Una magna vaquería en la plaza principal, la tradicional siembra del seibo en el Cozo, considerado este patrimonio cultural intangible de Yucatán, bailes populares, corridas de toros y así como una gran cantidad de actividades populares, se llevarán al cabo en la Feria Anual de Reyes de Tisimín. De acuerdo con el programa, este jueves 30 se realizará la coronación de la reina de la feria, Lilia Lucel y Loría Sánchez en el marco de una magna vaquería que amenizarán las orquestas jaraneras de Víctor Soberanis y de Arturo González en los bajos del Palacio Municipal. Para el día primero, entre otras actividades, está programada la primera corrida de toros y por la tarde a las 6 se realizará la inauguración de la Expo Feria Tisimín 2022 a cargo del gobernador Mauricio Viladosal. Para el 2 de enero está programada también una expo canina, la presentación de variedad en el área de restaurantes del recinto ferial y un show cómico musical en la Feria del Pueblo. Todos los días tendrán eventos en el recinto ferial y se realizarán corridas de toros, pero el evento religioso principal será el 6 de enero, fecha en que se festeja a los Tres Reyes de Oriente. Para ese día, el orzobispo de Yucatán, Mons Gustavo Rodríguez Vega, celebrará una misa que se transmitirá a través de Teleplay y sus multiplataformas. Las actividades incluyen la calificación de las razas ovinas, torneos charros y presentación de escaramuzas para el día 9 de enero y para el 15 está programada una magna función de lucha libre en la pista de calificación del recinto ferial. Las actividades concluyen el día 17 con un festejo taurino denominado Charlotada de los Palqueros. Noticias Teleplay.